¿Cómo siento la música en el corazón de los mexicanos? Pues yo me siento muy feliz, me siento muy feliz y estoy convencida de que hasta este momento el público me sigue, gracias a Dios. Que beso de Luis Enrique, digo de Don Enrique, regresele el beso, coqueto, coqueto. Siempre, no se le quita lo coqueto. Señora, me gustaría preguntarle a usted que ha tenido el valor de confesarnos esta situación de abuso que vivió, ¿qué palabras podría tener para estas mujeres mexicanas, también del gremio, como Sasha Sopol, como Itzel, como muchas que han alzado la voz pidiendo justicia? ¿Usted qué le diría? Sí, bueno, ya saben ustedes que yo estoy en el proyecto de Un Billón de Pie, llevo ahí 11 años apoyando a las mujeres y definitivamente tenemos que alzar la voz. No debemos de tener miedo, tenemos por supuesto que también buscar la gente indicada que te ayude y que te apoye y que no nada más te den el avión, ¿verdad? Porque de repente uno cree que lo van a ayudar y cual, no te ayudan para nada. Entonces hay que buscar, pues, el lugar que sea para la ayuda de las mujeres y también, pues, por supuesto, cuando necesiten la terapia, la terapia es muy, muy importante. Es muy importante para salir adelante, para no sentirse ustedes mujeres culpables, porque no lo son. Y en contraparte, señora, por ejemplo, este caso de Cali, que es señalado como un supuesto abusador. En la contraparte, ¿qué diría esas personas que también están dentro de la paránsula? Y no de la paránsula, que son algunos abusadores. Caray, no puedo decir precisamente si cierto o no cierto, porque la verdad no... No, no he convivido con Calimba, sí. Roberto Jornal. Estamos tú comunicándonos, pero definitivamente a veces hay cosas que inventan la gente, ¿no? Entonces, por mala onda o porque quieran hacerle una venganza o algo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, estar con las gentes abogados que te ayuden a salir adelante y que, bueno, pues, yo a Calimba lo admiro, admiro definitivamente por su voz, por su talento. Yo no puedo, vuelvo a repetir, decir que es un hecho, porque no lo sé. Y tampoco soy nadie para juzgar. Y el señor Plácido Domingo, que también recientemente... No, pues, tampoco se... Y él tiene aproximadamente casi 20 semanas también por acoso, por abuso, por varias jovencitas. Pero se molestó cuando le cuestionamos en el aeropuerto hace unos días. ¿Se molestó? Sí, dijo que eso pues ya ha tenido muchos años en que, pues, no... Quisiéramos preguntas más inteligentes. No quiso responder las dudas. Bueno, pues, es su manera de... hay que respetarlo, ¿no? Bueno, pero definitivamente, pues, ahora sí que eso queda en ellos. Si es o no es, solo ellos saben, ¿no? Entonces, bueno, pues, nada. Hay que seguir adelante, hay que seguir afrontando, hay que seguir enfrentando. Hay que seguir siendo valientes, mujeres valientes, mujeres empoderadas. Mujeres que se den a valorar. Señora, y atraviesa incluso la amistad, que se haga justicia a pesar de la amistad. Te lo comento porque también el señor Enrique, que la acaba de saludar, él también fue señalado por Frida Sofía, su nieta. Que se haga justicia siempre a pesar del amiguismo, ¿verdad? Claro, son temas muy delicados. Y yo también admiro a mis compañeros, no soy nadie, vuelvo a repetir, para estar criticando ni juzgando. Entonces, así que yo, ahí sí, no me meto ni de chiste. Pero que se haga justicia, ¿verdad? Bueno, claro, digamos, no sabemos si es cierto o no es cierto. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, pero pues bueno. Ahora sí que solo Dios sabe, la verdad, y ellos en su interior. Y que tenga paz Frida en su corazón. Claro, paz, 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 paz para los dos, ¿no? Paz interior para los dos. Muchas gracias. Me voy, gracias. Gracias.